Bueno, ahora sí, vamos a hacer el corte de inauguración de la casa de Hensei y María. Uno, dos, tres. Para arriba, para abajo, para dentro, para dentro. Saludos, Hensei. Gracias, bye. Hensei compró dos casas, esta es la segunda casa que compran con nosotros. Muchísimas gracias, Alandi, porque me imagino que vas a estar viendo este video. Así que gracias a todas las personas que ya compran con nosotros y que nos siguen referenciando a otras personas. Gracias a ustedes. ¿De qué país son? Venezuela. Venezuela. ¿Y qué tiempo llevan acá? Casi nueve años. Casi nueve años. Estamos hablando ahorita de Venezuela, la verdad. Gracias por este país existir, porque así pudimos salir de los países, imagínate, yo de Cuba. Venezuela es más o menos la misma tónica. Es bien difícil lo que está pasando en nuestros países, ¿no? Y tener la oportunidad de venir acá a estos países. Y prosperar, esto, me decías que esta no es tu primera casa, que esta es tu tercera casa, ¿correcto? Sí. Sí, absolutamente. Entonces, no han perdido tiempo, han estado ahí dándole duro y para tener ocho años, nueve, casi nueve, y tener tu tercera casa. ¿Cómo sentiste tu experiencia, ya teniendo experiencia de haber comprado otras propiedades, cómo sentiste tu experiencia comparado a otras experiencias anteriores con el equipo de Juan Carlos Carrera? La verdad que fue bastante buena, fue bastante ameno el trato, muy fácil la comunicación con todas las personas que nos acompañaron en este proceso. Sinceramente, creo que fue uno de los procesos más sencillos que hemos tenido en estas compras. Estuvo ayudándote Giselle, en este momento no puede estar por aquí, pero saludos para Giselle por allá. También está ayudando a otros clientes, de hecho, todo el equipo, normalmente venimos dos o tres, pero en este momento estamos ayudando a otras personas, a otros clientes como ustedes. En este caso, esta casa por $435,000, una casa en uno de los mejores lugares de Las Vegas, estamos en el Northwest. Una casa por $435,000 y le ayudaron con $7,000 dólares de costo de cierre que Giselle pudo conseguir por ustedes, ¿verdad? Y aparte de eso, $610 dólares de home guarantee que le va a cubrir por todo un año el aire acondicionado de Guarajir. ¿Cómo sintieron esa negociación? ¿Hicieron varios intentos de oferta cuando estaban buscando casas? Varias ofertas colocamos a diferentes casas, pero estas casas nos gustó bastante y cuando lograron conseguir esos incentivos, decidimos tomar la decisión de quedarnos con ellas porque fue de las casas que más nos gustó. Y al poder tener esos incentivos, como que nos motivó a terminar de tomar la decisión de quedarnos con ellas. Déjame preguntarle por qué no hablamos de esto anteriormente. A partir del 1 de agosto de 2024, no sé si están enterados, que a los realtos hay que pagarle un dinero por ayudarle a buscar la casa a los compradores en este momento. Ustedes no tuvieron que pagarnos un centavo a nosotros, ¿verdad? Y aparte le ayudamos a buscar unos 7 mil dólares de costo de cierre más 610 de home guarantee. Eso fue algo que se discutió al principio con ustedes, ¿no? De cómo era el proceso y sin embargo no hubo hiccup, ¿verdad? Eso fue algo bueno. Sí, sí, fue bastante bueno. Cuando firmamos el contrato para comenzar a buscar la casa, eso lo hablamos. Y sí, efectivamente, pues no tuvimos ningún inconveniente con eso. Uno que otro cliente, a lo mejor no le conseguimos costo de cierre, pero cuando hay otros realtos por ahí que a lo mejor le están cobrando a otros clientes porque ahora es lo que hay en todo Estados Unidos a partir del 1 de agosto. Usted tendría que pagarle al realtor que le representa al comprador en caso de que el realtor no sepa conseguir su comisión, ¿verdad? Y nosotros estamos que haga así de todas, todas. Tiene que ser que el cliente se encapriche en una casa, que no esté dando nada de costo de cierre y el vendedor no quiera dar nada. Y como dice el dicho, al que le gusta sur, celeste, que le cueste. Pero, ¿sí vieron esa disponibilidad del equipo todo el tiempo de estarle tratando de conseguir costo de cierre, de negociar todo lo posible por ustedes? ¿Eso sí lo sintieron en las ofertas que estábamos andando? Sí, sentimos que siempre estuvieron abiertas a las posibilidades de ayudarnos con cualquiera de las exigencias o demandas que nosotros le hacíamos con alguna propiedad. No solo de conseguir nuestra propia comisión, sino que también conseguirle aparte costo de cierre. Sí. Buenísimo, ¿verdad? Sí, claro. Así que ya saben, están queriendo comprar una casa y ven que el realtor en estos momentos está queriéndole cobrar. Quizás algo que tiene que valorizar, como que buscar un realtor que sepa. Me imagino que eso tiene que ver con la técnica de negociación. Esto, cuéntame, ¿cómo pudieron llegar acá desde Venezuela? Me imagino un país con vicisitudes muy parecidas a las de Cuba. ¿Cómo fue la trayectoria para acá? ¿Fue fácil, fue difícil? ¿Tuvieron que pasar con algunos países o la vieron bien? No, realmente fue sencillo. Nosotros llegamos ya hace casi nueve años. Llegamos con mi ciudad de turista, luego cambiamos nuestro estatus y fue relativamente sencillo comparado a lo que mucha gente ha tenido que pasar hoy en día. No nos conocemos, pero una cosa sí tenemos en común, que es de venir a este país a echar para adelante. Y ustedes lo han hecho muy bien. Felicidades porque ocho años acá, su tercera casa. Y bueno, una de las cosas que estábamos hablando, que es una de las ventajas que tienen cuando están con nosotros. Estaba diciendo, bueno, ahora esta casa que tenía anteriormente, la vamos a rentar. Y nosotros tenemos como alrededor de, no sé si han visto la página, porque no vinieron, no son uno de los, la mayoría de nuestros clientes son seguidores a nuestra página. Esto, ustedes vinieron referenciados ya por Paz Client. Y tenemos una página de más de 15.000 personas que nos están siguiendo. Así que, si usted está viéndonos en la página de Facebook o de YouTube o donde quiera que nos está viendo, dénose like, porque siempre nos ayuda a que otras personas también nos puedan ayudar o nos vean y que podamos nosotros ayudarlos también a la compra o la venta de una casa. ¿Cómo fue el proceso? ¿El proceso a la hora de ver casas? ¿Sintieron que los presionaron? ¿Le dieron como que, oye, hay que comprar casas allá? ¿Cuántas casas vieron? ¿Tienen una idea? Yo creería que vimos aproximadamente unas 14 casas tal vez, unas 15 alrededor de ese número. Y no, realmente no, no sentimos ninguna presión. Simplemente nos daba información Giselle de la casa, pero nunca nos presionaba a decir esta tiene que ser. No, para nada. Ella siempre esperaba que nosotros tomáramos la decisión si nos gustaba y queríamos hacer una oferta por esa propiedad. En este momento, es uno de los momentos, según las noticias, menos asequible para comprar vivienda en Estados Unidos, en la historia de los últimos 100 años. ¿Qué los hace a ustedes a tener casas? Cuando yo he tenido personas que sí están comprando varias propiedades y hay otros que no. ¿Qué les impulsa a ustedes a eso, a tener su tercera casa en estos momentos donde es poco asequible? ¿Qué ustedes están viendo que otras personas que están detrás de esa cámara quizás no están viendo? El crecimiento que está teniendo la ciudad. Es lo que principalmente nos motiva a seguir invirtiendo en bienes raíces. Porque la ciudad está teniendo un crecimiento bastante rápido. Mucha gente se está moviendo para acá. Hay muchos proyectos que van a seguir atrayendo gente y eso es lo que principalmente nos motivó a seguir invirtiendo y adquiriendo propiedades. Tú trabajas con camiones, ¿eh? Estás viendo muchos camiones que están entrando para las regas trayendo mucha mercancía y dices, bueno, aquí como que algo se está cocinando, ¿eh? Sí, sí, se puede hacer algo. ¿Has tenido tres casas pero la primera todavía la tienes o la primera la vendiste? La vendimos. ¿Puedes compartir cuánto le sacaste a tu primera casa? 80 mil dólares. 80 mil dólares. ¿Cuándo fue que la compraste? En el 2017. 2017 y le sacaste 80 mil dólares ya. Y me imagino que, ¿cuándo compraste tu segunda casa? En 2020, 2021 aproximadamente. Te puedo asegurar que si la compraste en 2020, 2021, oigan para acá, esta persona ya en su segunda casa tiene más de 100 mil dólares en equity. Hay mucha gente que están viendo este video en este momento y todavía la están pensando. Ah, es que no es un buen momento para comprar. Dígame, ¿en qué momento? Y sean más honestos con esas personas que están viendo ahí. Porque, digo, la primera vez que estamos hablando, esto es en vivo y no hay filtro acá. En cada momento que estabas comprando la casa, ¿pensaste que era una ganga lo que estabas comprando? ¿O pensaste que también tenías ese miedo, que si era un buen momento o no era un buen momento? Con nuestra primera casa sentíamos un poco de miedo porque no teníamos nada de experiencia. era nuestra primera propiedad y sí sentíamos algo de miedo. Poco a poco nos dimos cuenta que no valía la pena seguir rentando porque el pago era prácticamente accesible en comparación a las rentas. Igual pasó con la segunda casa. Fue menos el miedo, estábamos más seguros porque ya nos pasamos con ese proceso y con esta última ha sido igual. Hemos estado un poco más tranquilos, entendiendo que el mercado sube y baja, pero que siempre todo tiene un momento para recuperar nuestra inversión o vender. Lo que la gente no sabe es, por ejemplo, de esas personas que compraron en el 2007. 2007 fue el momento más alto de los precios en los Estados Unidos por los últimos 100 años y fue cuando empezó a caer y toda la televisión, dando informaciones, crisis inmobiliaria, la peor crisis inmobiliaria, ¿qué hicieron la gente? La gente empezaron a vender sus casas. Bueno, créeme que hoy en día las casas están más caras, casi al doble del precio de las casas cuando el mundo se estaba acabando. Con todo este dinero que se ha impreso desde el 2020 para acá, se han impreso más dinero que en los últimos 20 años del gobierno con toda la crisis. Y eso es lo que se trajo con la inflación. Cuando eso pasa, todos los inmuebles van a seguir subiendo de precios. Así que toda esa gente que está rentando y que se siente bien con la renta, aguántese un poquito porque va a ser, bueno, aquí el amigo y aquí esta pareja pues va a tener personas que van a poder rentarle sus propiedades, ¿no? Esa es la moraleja de la historia. No importa que usted esté pagando en estos momentos y está rentando, alguien más está haciendo dinero con usted y usted tiene dos opciones o entiende cómo funciona la economía y ve que está creciendo esta, Las Vegas está creciendo a muy acelerado paso o lo mismo toma acción o lo mismo se queda y le paga a otra persona, ¿verdad? Sí, así es. Esas son las cosas que tiene que saber usted si está queriendo comprar o rentar, ¿no? Por último, ¿recomienda o no recomienda al equipo de Juan Carlos Carrera? Sí, lo recomiendo. Un buen equipo para trabajar. Van a estar siempre abiertos a todas las necesidades y exigencias que tengan y sí lo recomiendo. María, también eres de Venezuela, ¿verdad? Sí. Y bueno, ha sido una trayectoria junto a los dos en toda la trayectoria esta de comprar casa, vender. Estaba un poco más callada, me imagino que pensando, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo fue el proceso? ¿Cómo ves el precio de las casas en estos momentos? Si se ven comprando una casa en otro momento y me gustaría que me dijeran ¿en qué trabajan? Mucha gente se piensa, a lo mejor es que son abogados, médicos, doctores y que por eso es que se compran muchas casas. ¿Me puedes explicar a las personas que están viendo dónde trabajan, qué los hace comprar casas? Sí, claro. No, en efecto, yo trabajo para un casino. Trabajo de slots, atendiendo a lo que es la parte de las máquinas directamente. Nuestra trayectoria ha sido, como todo, mucho sacrificio, mucho trabajo, pero nada que no se pueda, nada que no se pueda lograr. Las casas, las casas, como todo, fluctúan, varían. Los precios bajan y suben. Es algo que nosotros siempre hemos visto en el mercado y considero que cualquier momento es bueno para comprar porque el crecimiento, como lo dijo mi esposo de Las Vegas, está súper bueno. ¿Su esposo en qué trabaja? Trabaja manejando para una compañía, camiones. O sea, trabaja en un casino, trabajando en camiones. Es decir, no son doctores, no son real estate. A veces se piensa que nosotros los real estate son los únicos que podemos tener muchas casas y no todos los realtos compran muchas casas. Por eso es importante buscar personas con experiencia de que sepan. Por ejemplo, ahora vamos a ayudar al amigo a ver cómo poderle ayudar a rentar. Una de las cosas que, bueno, no te he dicho, pero ya aprovecho que estamos en cámara. Una de las cosas que nosotros ayudamos. Tengo videos en YouTube que viene un contrato explicado, tres videos explicados para que le pueda sacar provecho, para que pueda aclarar. Así que si usted es una de las personas que compra con el equipo de Juan Carlos Carrera, tiene un poquito de esa asesoría y podemos guiarlo en qué hacerlo, ¿no? Aunque si no, tampoco, ahí está el video. Los videos son gratis en YouTube y usted también te puede tomar ventaja de eso. Una de las cosas que nosotros también hicimos, no sé si cuando estaban firmando hoy, le explicaron qué cosa es lo del homestead. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Giselle nos hizo el favor de explicarnos. Bueno, para aquellos que no saben qué cosa es el homestead, homestead es un documento, como si fuera una LLC. Si alguno de ellos, que Dios quiera que no, tiene alguna demanda o un accidente donde su seguro no le cubre, entonces ese homestead le cubre cualquier demanda que quiera quitarle el equity de la casa cuando eso suceda. Esto es una cosa que cuando usted compra una casa le empiezan a llegar correos y ya de paso les comunico, ¿no? Les van a empezar a llegar correos diciendo, oye, mira, 15 dólares, un homestead, toma tu información y te lo vamos a dar. Esos son compañías que se dedican a después tratar de cobrarle cientos de dólares para mandarle un papelito, como nosotros ustedes vieron que aprovechamos, nos lo firmó la compañía de títulos, nosotros se los preparamos y lo único que tiene que hacerle es 42 dólares ir al condado y presentarlo ahí. Eso es una de las cosas que te va a proteger y nosotros lo hacemos gratis para todos nuestros clientes, es una ventaja de comprar con el equipo de Juan Carlos Carreras. También, una de las cosas que ya aprovecho y lo digo en cámara también, ¿ya cambiaron los biles? No, no. Ok, una de las cosas que tienen, ellos compraron y firmaron hoy mismo, ¿verdad? Hoy sí. Hoy mismo y hoy mismo le estamos entregando la llave, una de las cosas que no les hemos dado todavía a tiempo pero mañana deben hacer es cambiar todos los utilities porque ya ustedes son dueños, bueno, ya saben lo que es tener una casa pero muchas veces me ha tocado clientes que no saben y como ya venían rentando por primera vez era su primera casa pues no saben qué pagar un subar que hay que pagar todas esas cosas y el subar son las aguas negras son biles que tienen que pagar en estos momentos y bueno, ya ellos pueden hacerlo el día de mañana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por compartir esto con toda esta gente que nos están viendo y que bueno, ojalá que ustedes sean los que estén de esta parte en la entrega de la llave de su casa. Ahora sí vamos a pasar a la entrega de la llave dorada, el diploma dorado y la botella dorada. Bueno, la llave dorada es el símbolo del sueño americano, es el símbolo de que todos nosotros venimos acá a este país a tratar de triunfar. La verdad que para mí es un honor entregarle, le doy siempre gracias primero a Dios por darnos esta oportunidad de encontrar gente que quiera prosperar, gente que quiera dar lo mejor de uno y ese estoy viendo este caso en esta familia. No es oro y diamante pero oro y diamante es lo que ustedes acaban de hacer así que muchas felicidades por eso. Este diploma dorado es el agradecimiento de nuestro equipo por confiar, gracias a Landy por habernos referido a esta familia y a todo ese equipo que hoy no está aquí pero también les desean las felicitaciones a ustedes y por supuesto que hay que festejar este momento. Por acá tenemos otra botellita que la vamos a estar abriendo en un momento. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el corte de inauguración de la casa de José y María. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, Saludos a eso Gracias, bye Juan Carlos Carrera, siempre dos servicios de primera, si estás buscando un buen paisano, alguien que te ayude y de la mano, con el equipo de Juan Carlos Carrera, vas a encontrar el sueño americano. Bueno, ¿qué le pareció esa entrega de llave con estos clientes? La verdad que yo me emocioné mucho, gracias a Diosito y a esos clientes por darme la bendición de poderlos haberlo ayudado en la compra de la casa. Bueno, así que si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que está en pantalla y con mucho gusto mi equipo y yo le vamos a estar pudiendo ayudar. Bueno, ¿qué espera? Llámanos para que sea usted la próxima persona que va a estar en esta parte del video ayudándolo a comprar o vender una casa. Nos vemos hasta que llegue ese video. Chao.